Sola, no, no hay más que tiro Sola, no hay más que otro Sola, no hay más que otro Sola, no hay más que estar Ativa las manos, compañeros ¡no! ¡Solar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Viva! ¡Solar! ¡Viva! ¡Solar! 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 ¡Viva! ¡Solar! ¡Qué noche tan mágica! ¡Viva! 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 Voy a presentarles a esta banda directamente de la tierra de Tequila y el Mariachi! ¡Viva! Guadalajara, Jalisco, México! ¡Viva! 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 ¡Juanito, Juanito, Juanito, Juanito! Otro caballero virtuoso y gran amigo, gran compañero de batallas y de guerras, en la guitarra. Su guitarra es su mejor aliada, su guitarra ha sido por siempre su compañera y su mujer, sus sueños, su almohada, sus sábanas, su orgasmo, su guitarra es su vida. Un fuerte aplauso a este excelente guitarista Sergio. ¿Y quién le falta? ¿Y quién le falta? ¿Y quién le falta? ¿Y no lo sueldo? Ok. Le dice el animal de la batería. Cubano, colombiano. Un solo aplauso a mi compadre. ¡Vamos! 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 Y acá enfrente, los dos guitarras, armónica, el encargado del Tequila ¡Un muy fuerte aplauso! ¡Él es! ¡Él es! ¡Blen! ¡Los dos, las dos! ¡Él es chévere! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Manciana, no puedo tanto y quiero estar junto a ti Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Que me quedo atrapada entre mi piel y mi alma Cuando me duela, no estás así Rallándome el sol, por él Que siempre la acción Es más fácil llevar al sol que a tu corazón Me raro por ti, por él Me quiero sin ti Que tu abrazo me suele canto estar así Latinoamérica